Hola Scrafters, bienvenidos a Scrap Crafting. En esta ocasión quiero enseñarles como hacer una etiquetita o un tag y también pues compartirles como hago yo una versión de estos. Quiero hacer como un estilo chevy chic y vintage y también voy a estar utilizando, no es exactamente una pasta tal cual para modelar, sino voy a estar utilizando gesso con un poco de maicena para poder hacer esa pastita que se utiliza en los proyectos de Mixmedia. Aquí tengo la tarjetita, yo la corté de 4 pulgadas por 3 pulgadas y les voy a enseñar como hacer las esquinas perfectas para que tengamos tanto la misma distancia de aquí como de acá. Lo que haré es marcar una distancia de 3 cuartos de pulgada de cada lado y también 3 cuartos de pulgada en el lado que mide 4 pulgadas. Y cortaré en diagonal de esta punta a esta puntita que dibujamos. También lo que pueden hacer es cortar una de estas y colocarla de manera opuesta y marcamos. Esta es una forma de utilizar con medidas, pero también lo pueden hacer ahora. Voy a estar utilizando este papelito de la colección Serendipity. Serendipity, es la de Cali Cartes. Y lo que quiero es forrarla para que se vea de este lado. Así que lo pegaré de esta forma. Y también lo voy a forrar de este lado. Aquí ya lo tengo decorado de ambos lados. También lo que voy a hacer es entintarlo por alrededor. Pero antes voy a preparar la mezcla que les había mencionado para hacer como esta pasta flexible. No me acuerdo cuál es su nombre en realidad. Si saben lo pueden dejar aquí en los comentarios abajito. Voy a poner súper, súper poquito. Porque pues en realidad no, 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 voy a utilizar mucho. Le echamos maicena. Con mucho cuidado, por favor. Y lo voy a ir mezclando. Aquí ya tengo la pastita. Hay que evitar los grumos. Y bueno, ahora vamos a pasar a entintar alrededor de la etiquetita. Y creo que me gusta más de este lado. Así que voy a trabajar de esta cara. Y no sé si ponerle un sellito antes. Este sellito. Quiero utilizar este maniquí aquí. O primero colocar la pasta. Yo creo que voy a colocar primero la pasta. Voy a estar utilizando este esténcil de Tim Holtz. Pienso que este tipo de esténciles como de circulitos. Son como súper básicos porque combinan con cualquier tipo de proyecto. Aquí les recomiendo que cuando pongan la pasta lo hagan como a 45 grados. Para que entre perfectamente en los orificios. Hay que poner bastante. Y listo. Lo voy a dejar secar. También pueden utilizar la pistola de calor. Si no, pueden dejarlo tantito al aire o en el sol. Y ahorita continuamos. Aquí ya tengo seca la tarjetita. Voy a estar utilizando esta tarjetita aquí como el mensaje principal. Y le voy a cortar un poquito de arriba y de abajo. Y voy a estar utilizando una blondita. También lo que haré es colocar algunas florecitas. Voy a tratar de ver cómo voy a distribuir todas las decoraciones. Tengo aquí flores tanto de papel como de tela. Una pinzita. También algunas medias perlas. Mariposas también. Y algunas maderitas. Entonces voy a empezar como a distribuir cómo quiero pues toda la decoración. Y les dejaré a cámara rápida. ¡Gracias! 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 Y este ha sido el resultado. Como ven, utilicé como muy poquitos materiales, pero ahora sí le dio como bastante vida. No cuento con troqueles como de florecitas o de hojitas, sino sí le hubiera puesto. Pero bueno, estos son los materiales que yo utilizo y podemos crear algo muy bonito con materiales poquitos. Y como les mencioné anteriormente, no necesariamente tenemos que comprar la pasta para modelar, que es especial para mix media. Sino lo podemos hacer únicamente con gesso y magicena y ya podemos hacer todos nuestros proyectos que queramos. Y pues esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado el resultado. Suscríbanse, compartan el video, denle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!